Debe ser alguien que se parece a Magdalena. Son siete demonios. Ella explicó que era perseguida por siete hombres y los llamaba de esa manera. Siete hombres, siete demonios. Yo no creo en esas historias. Necesita ayuda. Ella solo dejó problemas por donde pasó. Y peor aún, quieren lo que será todos los que la rodean. Yo no puedo cambiar lo que fui hasta aquí. Pero lo que sí puedo es ser una persona diferente. Entonces decidí entregar todo lo que tenía. No tengo nada, pero tengo todo. El reino de los cielos se asemeja a aquel comerciante que busca buenas perlas. Y al encontrar una perla de gran valor, vende todo lo que posee para poder comprarla.